¿Qué es la llave de casa de familia? La llave a la izquierda simplemente es una llave igual que está puesta de costado. Es a los efectos únicamente de mostrar el anclaje de esto, digamos, cómo se realiza en el riel. Acá para sujetar esto en el riel hay que tiroñar hacia afuera estos plásticos, estos dos plásticos azules acá. Entonces se hace pasar esta guía por el riel y luego se liberan estos dos y el interruptor queda perfectamente bien asegurado en el riel. Lo mismo pasaría con la llave diferencial. Este tipo de llaves se llaman justamente llaves, se le dice habitualmente en la calle, en la jerga, típicamente se le dicen llaves térmicas. En realidad son llaves termomagnéticas. Y eso se debe a lo siguiente. Estas llaves actúan tanto por efecto térmico como por efecto magnético. O sea, por ejemplo, si tenemos una instalación en la cual el consumo excede los 10 amperes, que en este caso es lo que estamos señalando, esta llave que dice C10 es de 10 amperes. Si se excede ese consumo, digamos, de 10 amperes, pero no hay un cortocircuito, la llave va a saltar por efecto térmico. O sea, dentro de esto hay como dos contactos bimetálicos que se van a calentar y eso va a provocar la apertura de la llave. O sea, la llave misma va a saltar, la palanca se va a venir hacia abajo y eso va a provocar el corte de la corriente en el circuito. Esto actúa de esta manera, ¿no? Este terminal se une con el correspondiente de abajo y este de arriba con el correspondiente del otro lado de abajo, ¿no? Entonces, este tipo de llaves se llama termomagnética por esa razón. Ahí veíamos el efecto térmico. Sin embargo, si hay un cortocircuito, ahí la llave también salta en forma instantánea sin necesidad de que ella se caliente. Eso se debe a que una corriente de cortocircuito, por ejemplo, provoca un intenso campo magnético adentro que la hace saltar porque actúa como una especie de electroimán sobre la palanca y eso provoca que ella misma salte. O sea que los dos efectos provocan que la llave salte. En el caso de la llavecita del lado derecho, esto es una llave diferencial. Acá también la unión de los terminales es relativa, o sea, este terminal de arriba se une con el de abajo y, por supuesto, lo mismo con lo de la izquierda. Acá en este caso vemos que esta llave diferencial es de una capacidad de 40 A. Ese es el valor nominal al cual puede funcionar sin dañarse. Por supuesto que aguanta corrientes de cortocircuito bastante más altas en el entorno de los 500 A, pero no debe someterse esta llave a continuos cortocircuitos ni mucho menos. Hay que aclarar bien que la llave diferencial no va a saltar en casos, digamos, de cortocircuitos, no está preparada para eso, sino que lo único que va a hacer saltar esta llave es o el mecanismo de testeo o de lo contrario, que haya una diferencia entre las dos corrientes. En este sentido, por ejemplo, acá yo tengo los dos terminales de salida, que están marcados con 2 y N. Si, por ejemplo, por el terminal N circula una corriente de 1 A y por el terminal 2 circula una corriente de 1,03 A, evidentemente que la llave va a saltar. Esta llave, como se ve acá, tiene una capacidad diferencial de 30 mA. Entonces pasa lo siguiente, esta llave no responde por cortocircuito, sino por diferencia en la cantidad de corriente que se toma de un terminal o del otro. Si esa diferencia en la cantidad de corriente que pasa por el terminal 2 o por el N es mayor una con respecto a la otra en más de 30 mA, la llave salta y eso provoca una protección. ¿En qué condiciones puede saltar eso? Bueno, que haya fugas a tierra, por ejemplo, en un tomacorriente o que una persona realmente toque uno de los dos polos de la corriente y eso provoca que la llave salta porque a través de nuestro cuerpo fluye una corriente un poco mayor de 30 mA y es lo que provoca que la llave diferencial salte. Ahora vamos a ver un poquito el esquema eléctrico. Acá se puede apreciar, por ejemplo, terminal 1 está unido con el 2 y el 3 con el 4. Eso es cuando uno levanta la palanca hacia la posición ON. Después se ve acá, por ejemplo, una elipse que envuelve las dos líneas de conexión, eso conectado a una especie de bobina de relé. Entonces, en este caso, cuando la corriente diferencial salta, o sea, la corriente diferencial entre una y otra supera los 30 mA, eso induce un voltaje en esta otra bobina, que es como un pequeño electroimán, y eso provoca que la llave salta, o sea, la palanca se viene abajo. Otro mecanismo de hacerlo es mediante el botón de testeo. Cuando uno aprieta este botón de testeo, lo que está haciendo es lo siguiente. Acá tenemos el botón de testeo. Acá se puede apreciar que hay una resistencia, que es esta, desde el terminal N conectada pasando por ese interruptor y terminando en la parte superior, o sea, en la número 1. O sea, directamente lo que hay conectado internamente es una resistencia entre los terminales 1 y 4. El 1 es el superior, o sea, que va directamente a la línea de corriente alterna. El 4 viene siendo el del lado de abajo, o sea, que es este que estoy marcando acá. Por lo tanto, si se detecta una diferencia de corriente entre el terminal 1 y el 4, o el 1 antes de la llave, el 4 después de la llave, entonces directamente la llave salta. Cuando se aprieta este botón, lo que se está haciendo es que se conecta justamente esa resistencia que provoca esa diferencia de corriente entre los dos terminales. Entonces, eso es lo que obliga a la llave a saltar. Acá lo que se aconseja es hacer un test mensual para corroborar que la llave esté funcionando correctamente. La llave podría dejar de funcionar, por ejemplo, por algún motivo mecánico, incluso algún daño interno, que se dañe algún resorte, etc. O de lo contrario, si fue sometida a distintos cortocircuitos reiteradas veces, eso también puede provocar la ruptura de la llave. Pero hay que aclarar que esta llave junto con la conexión a tierra es de lo más importante en una instalación porque esto es lo que puede salvar vidas y protege incluso, ayuda a proteger incluso hasta de incendios en la instalación eléctrica. Las llaves térmicas protegen de cortocircuitos, protegen de sobrecargas, pero no nos protege la vida a nosotros. Si nosotros tocamos un polo de la línea, o los dos obviamente, esta llave no va a hacer absolutamente nada, ella no va a saltar, pero la que sí puede saltar es la llave diferencial. De ahí la importancia de esta llave. En definitiva, en una instalación eléctrica es más importante la llave diferencial que la llave térmica. En concreto es eso. Cada una tiene su función, son funciones diferentes, pero de última sería más importante que esté en buen estado la llave diferencial antes que la térmica. Y más que nosotros utilizamos electrodomésticos que a veces podrían ser un poco peligrosos, como es el caso de los calefones, por ejemplo, que digamos calientan el agua y luego nosotros entramos en una ducha o en una bañera o lo que sea, descalzos y totalmente desnudos y recibimos el agua que calienta el calefono. Imagínense que la resistencia del calefono perdiera aislación y que una parte de esa resistencia tocara la parte no aislada y eso haría contacto directamente con el cuerpo del calefón y por lo tanto con el agua. Entonces en ese caso, si no existiera la llave diferencial, eso podría ser fatal directamente para nosotros. Y lo más curioso es que si eso pasa, la llave térmica no salta. En concreto la única que puede saltar es la llave diferencial. Quiere decir que entre las dos se complementan perfectamente bien, pero es muy importante en una casa que la tierra y la llave diferencial estén en perfecto estado. Bueno, de momento es todo en este video, será hasta el próximo. ¡Gracias!